Nuestros secretos de hoy. 1. Esta noche se supo que cuando el gobierno nacional firmó nuevamente el acuerdo de paz con las FARC el jueves pasado, curiosa y simultáneamente entró en liquidación País Libre. Sí, la misma entidad que promueve la libertad de los secuestrados, la misma que se opone al secuestro. Pero miren este dato curioso. Detrás de País Libre está nada menos que Salud Hernández, la periodista que hace un par de meses sufrió la penalidad y el drama del secuestro. También se encuentra el empresario Alfonso Manrique, quien resultó vinculado y afectado en el proceso de quiebra de Interbolsa. Hoy, cuando nace una sólida esperanza de paz, también se apaga la luz de la Fundación País Libre. Sé además que la Fundación tiene listo un call center para resolver dudas y atender a los acreedores. Ojalá que con la desaparición de País Libre desaparezca también el secuestro en Colombia.